¡Ah, y recuerda! El Oso Candela. Es Neville Manroll. ¡El Oso Candela! ¡Ya, boquita papá! ¡Sean ustedes bienvenidos! ¡Iniciados! El Oso Candela. Jorge Jorge Frausto. ¡Candina! Ok, jóvenes, todo listo ya. Aquí lo vamos a comprarlo. Poco a poquito. Lo vamos a comprar aquí en la cabina del primer amigo de allá. Amigo Leo. Sólo lo acerca, poco a poquito lo estamos en el Oso Candela. ¡Ajá! ¡Dos! Bueno, pues en esta ocasión seguimos con Candela. El Oso Candela. Pues ya estamos listos hoy en este programa. Ya está mi amigo Chihuahua Mayor. El se está cargando de tomar unos videos para todos ustedes hoy en este programa. Así de que poco a poquito en lo que nos vamos acoplando. ¡Gracias a este amigo! Nada más soy el Oso Candela. Es un gran representante. No tengo duda de los mejores oídos que tenemos acá, Lula, Puebla. Gracias, Piyanquins. Gracias, Tom. Te acuerdas de los eventos que llegamos a tener en aquella época bonita del ambiente de los sonidos en México. Bueno, vamos a bailar, cuáles desde abajo hacia arriba. Y que pienso, bueno, a toda aquella que lo diga, que lo vio por supuesto, por pegar a un amigo Leo que tenemos muchos años de conocerlos en las kilas que estuvimos aquí por aquellos lugares. no cabe duda, Caballón, Rillén, Sebastián o Filadelfia. Dicen, todo para Carlos, desde Nacional de México, Isla Pazalsa y toda la banda de la Colonia La Vega que ya no se nos manda. Vamos a bailar algo sangroso, algo al estilo. Vamos a bailar algo sangroso, dentro de la música del grupo de Amigo César. Me agito. Esto se llama La Negra Roni Veras. Acállate. Como dicen. Soe. Y acá los bonitos sonidos. Desde San Pedro. Me agito Juárez. Los bonitos sonidos. 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 Más verde como la pata, más verde como la loca, más rojo como la sangre, el ingenio Peplantes, en máquina devorando a la serpiente y el orgullo que llevo en mi mente, a los niños bobos, a Randy, a Bambi, y Rocky, la gente de la Sol 13, a Valé con la Dinastía Jiménez, de la Plaza Loca, Bajaloni, de la Costa Agrícola. Venga, sabroso, vengan los tambores. Venga, el acordeón poblano, Echernay, que bonita copia de Los Aquilos. ¡Vamos! 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 T400, T400. ¡Vamos! 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 Senado, Rosa Loca. Podemos en el Frasig функ sadness, la gente de la política. ¡AH! ¡Vamos! Ya lo encontramos. En la grama, nos hemos hablado por la casa, con vigilant, sinänner a unir Suffix, más 29 de los comparecursos clásicos design de 양ens. Pérez San José Grécolas, con la raza loca. Venga, sobre. Un saludo de Ignacio Jiménez. Buenas noches. Video filmaciones de Ocoñepén. Buenas noches. Doni, princesa, pari. Para có. Levanten y rosa. Suave. Estando se con y rosa. El osso campella. Venga. Venga, como dijer. Venga, rengera. Doni, pellas. Ándale. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!